En esta época, con el calor, lo que hoy más está buscando la gente es una pileta para poder soportar el verano, ¿no es cierto? Y bueno, justamente ya están las piletas en oferta ahora, ya terminando la temporada de verano. Así que tenemos todos los modelos de pileta con un descuento especial para contado efectivo. Una bonificación importante en la línea Pelopincho, nosotros trabajamos con toda la línea Pelopincho. Y bueno, también el tema de ventilación, porque como es agobiante el calor, entonces bueno, promoción con aire acondicionado, que tenemos en varias marcas. Y todo lo que es la línea ventilación, ventiladores de pie, turbo y demás. Y después todo lo que es la línea Jardín, porque realmente no solo es la pileta, sino también la reposera, el sillón, o el que se va de vacaciones para llevarse los sillones, la sombrilla, los gazebos. Todo lo que es herramientas para ayornar el jardín también. Bueno, ese por ahí sería el fuerte de ahora del mes de enero, ¿no? Vimos ahí algunos termos conservadoras que también son elementos útiles a la hora de movilizarse, ¿no? Sí, la verdad, también lo que es carpa, el ril, el que se va a la costa, las conservadoras, los bidones térmicos. Bueno, un popurrí, digamos, de productos que son de esta temporada. Exactamente. Cuando pensamos en piletas, por ejemplo, ¿cuál era su valor anteriormente a esta bonificación que ustedes tienen? ¿Cuánto hay que abonarla hoy por hoy? Como para ver un poco la diferencia también entre un momento y el otro de lo que es estos últimos tiempos del año y el 2019. Claro. Las piletas que estaban en 5.800 y están entre 1.999, que es un precio tentador realmente. Exacto. Y además también nosotros le brindamos siempre a los clientes la posibilidad de pagarlo con las tarjetas locales, que también es importante para aprovechar los descuentos. Y como vos decías, esta marca importante de Pelopincho que uno, bueno, la calidad ya la conoce, ¿no? Exacto. Sí, sabemos que estamos hablando de la primera calidad. También este año Pelopincho ha lanzado todos los accesorios, el lavapié, el kit de limpieza, las bombas, para mantener la pileta con menos trabajo. Exacto, exacto. ¿La gente aprovecha estas oportunidades que por ahí uno tiene a esta altura del año? Sí, 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 la verdad que sí. La aprovecho. Seguramente, bueno, ya se están preparando para todo lo que viene, arrancar marzo con nuevos artículos, nuevas propuestas que desde Maite siempre ustedes tienen, los descuentos de siempre que, bueno, que en diferentes artículos ustedes van rotando. Exactamente, sí, después ya va a comenzar la temporada marzo, ya es la temporada en televisores, cuando la gente mira más televisión, si bien hoy también se adquiere, pero hoy es mayor o heladeras por el tema del clima, ¿no es cierto?, que necesitan cambiar una heladera o adquirir un freezer para cuando tienen gente, ¿no es cierto? Y después en marzo ya comienza lo que es temporada ya para otro tipo de estación. Exacto, para aprovechar todas estas propuestas, además del crédito de la casa, sabemos que ustedes trabajan con todas las tarjetas. Exactamente, trabajamos con Ahora 12, Ahora 18, tarjeta naranja, las tarjetas locales, y todas, todas las tarjetas, exactamente, y bueno, y tenemos promociones para todos.